¿Qué tanto ha avanzado Panamá en el tema de la discriminación? Wow, la verdad que desde hace muchos años se ha visto cómo se ha discriminado a las personas con discapacidad. Y la discriminación es muy grande. La parte que me preocupa es que aquí en la sociedad hay una discriminación muy grande. Mi visión para el futuro es cambiar este tema de la discriminación, que Panamá sea sin discriminación. ¿Qué se debe hacer para terminar con esa discriminación? Bueno, estamos desde el Ministerio de Cultura proyectando y nuestra visión para el futuro es que en Panamá tengamos inclusión de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad que ambos podamos convivir en inclusión. La responsabilidad del Ministerio es difundir la inclusión dentro de Panamá para que las personas con discapacidad puedan estar juntos con las personas sin discapacidad. ¿Qué pasa? Desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, estamos ayudando a corregir temas como palabras incorrectas, como discapacitados, sordomudos. Esas no son las palabras correctas. En Panamá tenemos alrededor de 500.000 personas con algún tipo de discapacidad. Entonces es importante porque ellos se sienten ofendidos cuando se usan unas palabras incorrectas. Y no es apropiado. Entonces tenemos que cambiar ese concepto. ¡Gracias!